Me llamó la atención cuando vi que no me habían avisado nada de lo que estaban haciendo, más si parecía ser un caso de tanta trascendencia como era involucrar esto con la dirigente social Milagro Sala. Bueno, me extrañó mucho también, me costó bastante durante la mañana de ayer conseguir que me entreguen el expediente, que no entendía por qué, si ya lo habían hecho no me lo daban para que yo evacúe la vista, que es lo que tendría que haber hecho al comienzo. Y bueno, cuando vi todo esto, vi que la denuncia era basada en dos papeles que no tenían ninguna validez legal, que el juez no hizo ninguna clase de verificación sobre la información contenida en esos papeles para ver si era cierta, no esperó a que le llegara un exhorto de la provincia de Jujuy, que es lo único que hubiera habilitado a un juez de Córdoba a actuar, creo que no lo esperó porque sabía que tampoco le iba a llegar a él, un exhorto le tenía que llegar a un juez provincial, porque esto no es un caso de la justicia federal. Y bueno, toda una serie de irregularidades que uno no comprende por qué se hicieron, y bueno, la lógica era la conclusión que tomamos nosotros, es que esto era todo nulo, porque fue hecho en abierta violación a las leyes y a los códigos procesales que establecen cómo debe actuar un juez, e inclusive cómo debe actuar un abogado cuando hace una denuncia. Así que técnicamente la denuncia queda en la nada, prácticamente. A criterio de la Fiscalía queda en la nada porque no denuncian un delito, porque la única solución para cualquier persona que tenga una estacionamiento es, hay un auto raro, bueno, doy aviso y espero que vengan a buscarlo, no pido el secuestro ni lo relaciono con nada si no me consta realmente lo que hay, por supuesto mayor la responsabilidad del tribunal, porque un juez no puede dictar una orden de allanamiento sin constatar, aunque sea mínimamente la información que le va a dar fundamento para esto. ¿Para toda esta serie de errores procedimentales hay alguna medida que se pueda tomar en contra del tribunal, del juez? Eso lo tienen que decir las autoridades disciplinarias, que es la Cámara Federal, en todo caso el Consejo de la Magistratura. El trabajo de la Fiscalía es señalarle que lo que hizo es absolutamente ilegal, y sostenerlo por supuesto desde la Fiscalía, si el juez quiere mantener la validez, irá a la Cámara Federal y la Cámara Federal será quien decida si eso es válido o no, y qué fue lo que se pretendió hacer con esto. Lo cierto es que se instaló una idea muy desagradable y muy injusta sobre una persona por actuar de esta manera, sin cumplir con los pasos legales que debieron cumplir. Gracias. 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 Gracias.